Para mí Sevilla es una forma de vida, es una ilusión, es un buen clima, es una esperanza. Para mí Sevilla, no quiero que nadie se moleste, pero para mí no hay otra igual. Tiene un encanto especial. Sevilla es una ciudad muy dinámica con muchas posibilidades de futuro. Sevilla es una ciudad entrañable, son su gente, son sus callejuelas, son sus plazas. Es que yo soy una enamorada de Sevilla. Aquí conocéis mis señoras, aquí nacieron mis hijos y para mí es lo más rato. Sevilla tiene una trayectoria nueva, muy importante, muy valiente. Me gusta mucho cómo va progresando y además mi barrio con ellos. Me destacaría los buenos cambios que han hecho en la encarnación porque ya hacían falta esos cambios del mercado. Me ha gustado la pediría que trabajara por los barrios de la misma manera que lo está haciendo la actual alcaldesa, el Fuerzo Ángel Montedín. Que hay barrios como el Cerro de la Águila que en la Juscadi no se arreglaba desde los años 60 y hoy el cerro está precioso. Juan, te pido que sigas luchando por la igualdad de las mujeres y hombres porque aunque se ha avanzado mucho todavía falta y eso es una cosa muy importante. Yo creo que es fundamental lo que es la educación para el trabajo, para el paro, para el tema del racismo, la xenofobia. Le pediría que siguiera con un proyecto que fuera progresista, en el cual los jóvenes siempre estuvieran en cuenta y que evidentemente fuera una ciudad en la que no solamente para los jóvenes sevianos sino para cualquier joven del mundo sea también un atractivo. Lo principal que se le puede pedir a un político es que cuente con sus ciudadanos. Los que están en el poder, digamos, necesitan quizás de la ayuda de los que están abajo y el ciudadano tiene mucho que decir siempre. Y la primera impresión que tengo de él es que es un tío joven, un tío que lo veo muy dinámico, un tío que puede, muy entrante con toda la gente de mi barrio, la gente de mi barrio quedaron encantadas en la forma que estuvo allí y cómo estuvo y por tanto espero muchísimo de él y mi barrio espera muchísimo de él. Durante un acto en el que tuvimos una reunión con Juan Espada, las entidades vecinales y las asociaciones de vecinos, hubo un señor mayor que una vez que Juan desarrolló todo su proyecto, cómo iba a comer en la Sevilla, cuáles eran sus ideas, se levantó y dijo que iba a darle su apoyo a Juan porque el hombre durante toda la intervención había visto que Juan Espada no había nombrado en ningún momento a los rivales políticos. Generalmente estamos acostumbrados y más por ejemplo a mi situación que es de ciencia política, que siempre lo que son los políticos, los actores políticos están siempre muy separados de las personas, es decir, son poco accesibles y sin embargo la suerte que tenemos es que un Juan Espada desde cualquier momento, 24 horas, puedes enviarle cualquier mensaje desde Facebook, Twitter o su propia página web. Considerarlo como una persona artífice de poder hacer avanzar la ciudad de Sevilla y de que se compromete con nosotros, con nuestro barrio y con nuestros proyectos. Juan Espada es un tío informal, un guapo, inteligente y la verdad es que ha ilusionado a mi barrio un montón porque estábamos un poco desilusionados. Gracias. 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 Gracias.